Y en febrero 2 de 1943, después de 162 días de la pelea más pesada en la historia de la guerra, Stalingrad es libre. Los nazis se capitulan. Ciertamente Hitler no calculó bien la campaña de Stalingrado, que estuvo marcada por una desastrosa combinación de indecisión y tozudez. Al principio Hitler mantenía un optimismo sin justificación. Más tarde, conforme se deterioraba la situación de las tropas alemanas por seguir un criterio absurdo, rehusó totalmente retirarse. La ofensiva contra Stalingrado comenzó el 21 de noviembre. El día 23, Morel anotó en su diario que Hitler estaba durmiendo muy poco y que le había administrado lo que él denominaba la inyección de costumbre. Cuando empezaron a recibir reveses, la tensión debió acumulársele. Creo que conforme empeoraba la situación, la excitación fue en aumento y aún se hizo más dependiente de Morel y de los productos farmacéuticos. La tensión originada por la derrota de Stalingrado, que por primera vez levantó críticas entre sus generales, se cobró su tributo en la salud y especialmente en el corazón de Hitler. Morel le había hecho un electrocardiograma hacia un año. Se diagnosticó entonces una esclerosis coronaria. Pero hasta el 17 de diciembre de 1942, Morel no discutió con él acerca de su situación. En su diario anotó, el Führer quiere conocer la gravedad de su caso porque debe tomar decisiones importantes para Alemania. No teme a la muerte. Sería un alivio para él. Solo vive para la madre patria. Durante algún tiempo después de lo de Stalingrado, parece, según el diario, que Morel le retiró el vitamultín. Pero no tardó mucho en volver a suministrarle su mágico remedio. Y en 1944 comenzó a usar una versión todavía más misteriosa del vitamultín calcio que le había administrado en ocasiones en los seis años precedentes. El 14 de marzo de 1944, estando en el Obersalburg, Morel le inyectó a Hitler una nueva droga. Escribió en su diario que le había dado al paciente A, como le llamaba, una inyección de vitamultín forte por primera vez. Añadiendo que volvió inmediatamente a la vida. Existe una prueba final que sugiere que Morel le daba pastillas que contenían anfetaminas. Las anfetaminas son sustancias que acaban provocando tolerancia a sus componentes. O sea, cada vez hay que administrar más para producir el mismo efecto. El mismo Morel admitía que debía aumentar la dosis, dos centímetros cúbicos, luego cuatro y así sucesivamente. Morel le administraba vitamultín. Las vitaminas no desarrollan tolerancia, pero las anfetaminas sí. Muchos otros observadores afirmaron también que Hitler tenía que tomar cada vez más drogas para obtener el mismo efecto. Que drogas producían adicción en aquellos días tenían que ser anfetaminas. Es lo más probable. A finales de 1944, Hitler manifestó otro síntoma que dejó muy preocupados a sus médicos. Durante al menos tres años había sufrido temblores en manos y piernas. ¿Cuál sería la causa? ¿Sería ésta un signo de deterioro mental? Conforme se iban acercando a Alemania las tropas aliadas a finales de 1944 y principios de 1945, Hitler iba quedando reducido a una ruina física. Caminaba arrastrando los pies, iba manifiestamente encorvado y sobre todo temblaba, lo que le hacía parecer débil y frágil. Su vista también empezó a debilitarse aunque como el resto de los síntomas de Hitler, esto fue ocultado al pueblo alemán. La comparación con el hombre cuya energía y carisma había amenazado al mundo entero no podía ser más significativa. Sin embargo, existía un diagnóstico que podía explicar todos aquellos síntomas, la enfermedad de Parkinson, un desorden cerebral que destruye el cuerpo y la mente. Para un superhombre como Hitler, el Parkinson no era ciertamente una enfermedad conveniente. Sus temblores y desde el año 42 su encorvamiento, además de caminar arrastrando los pies, eran algo impresentable ante los ojos de sus admiradores. A principios de agosto de 1941, el Dr. Morel describió en su diario la aparición de un síntoma que con el tiempo acabaría dejando anquilosado al Führer. Decía simplemente la mano izquierda muestra un temblor. Los temblores del Parkinson es lo que denominaríamos temblores en reposo. Se manifiestan cuando las manos están descansando, no moviéndose. Vemos en los noticiarios que con frecuencia Hitler lleva algo en la mano izquierda. Es una técnica muy común para evitar los temblores en las personas que padecen Parkinson. Pero aparecen además otros muchos síntomas. Quizás el primero de todos sea falta de articulación en el brazo. En el estado más avanzado en las últimas semanas de su vida, quedó bien claro que Hitler sufría del mal de Parkinson. A partir de Stalingrado su estado se fue deteriorando progresivamente. En la primavera de 1944 Morel observó un temblor pronunciado en las piernas de Hitler. El día 9 de mayo escribió en su diario Al paciente A le duele la cabeza en el lado izquierdo. Sus piernas tiemblan. La invasión es inminente. Pero ¿cuándo? Pasado un mes las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía. La respuesta de Hitler fue demasiado lenta y no existía razón para que lo fuera. La noche antes de la invasión Hitler se encontraba en Obersalburg y como era costumbre estuvo charlando hasta tarde. Su ministro de propaganda Joseph Bubbles escribió en su diario Nos sentamos junto a la chimenea recordando viejos tiempos hasta las 2 de la madrugada. Mientras las playas eran invadidas Hitler dormía y sus sueños no podían ser interrumpidos. Pero existía otra razón médica por la que Hitler no reaccionó a los desembarcos del día de Sospechamos que Hitler manifestó por primera vez los síntomas de Parkinson en 1934 por lo que en 1944 cuando se produjo el desembarco de Normandía ya llevaba padeciendo la enfermedad más de 10 años. En nuestros estudios observamos que todos los pacientes que padecieron este mal durante más de 10 años mostraban inflexibilidad mental o dificultades conceptuales. Creemos que esto pudo muy bien haber influido en las decisiones de Hitler para repeler el desembarco de Normandía particularmente en su lentitud para ordenar el despliegue de refuerzos y frenar así la invasión. El 6 de junio de 1944 a las 6 y media de la mañana las tropas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía. Poco después los defensores solicitaron el envío de refuerzos pero Hitler rehusó enviarlos. Estaba convencido de que el desembarco principal sería en Calais. Creyó que lo de Normandía era un intento de distracción. Al siguiente día se volvieron a solicitar refuerzos y Hitler volvió a negarlos. A las 48 horas del comienzo del desembarco de forma muy reluctante Hitler desplegó solo dos de las seis divisiones Panzer que tenía acuarteladas pero nunca envió las reservas del 15º ejército. Su respuesta fue escasa y tardía. Se había creado el segundo frente y muchos creyeron que el final de la Segunda Guerra Mundial estaba en la guerra.